Y es que el conocido bailarín Tony Costa es otro de los participantes que entrará el próximo martes a la Casa de los Famosos. El Español habló con Yvette Machín sobre este reto en su vida, así como también de su nueva novia y su querida hija Alaya. Veamos. Tony, ¿cómo te sientes? Ya falta nada. Nervioso un poquito, porque fíjate que viene por ahí un reto tan grande. Estar encerrado, gente desconocida, entre comillas, para convivir, estar alejado de mi hija. Pero va a ser también como para desintoxicarme de las redes sociales. Importante, ¿no? Y sobre todo en estos momentos. Sí. ¿Cómo te has preparado para ese momento? Me mentalizo de que voy a una gran prueba, bueno, de soltarme, de ser yo y de también jugar el juego, que van a jugar todos. ¿Cómo lo tomó Alaya? Exactamente. Le dije, papi se va a trabajar fuera, es un trabajo diferente, porque no nos vamos a poder ver. Aunque tú a mí, sí. Papi va a estar en una casa con más personas, que quieres ver a papi, te van a poner ahí la página web de Te Telemundo. Y vas a ver cómo papi, pues a lo mejor en ese momento está durmiendo, o en ese momento está bailando. Pero sí, tú sabes que papi te piensa mucho y que en todo momento que estés en esa casa, papi te va a extrañar. ¿Existe la posibilidad de que el Día del Padre estés allá adentro? Claro que sí. Yo, pues bueno, no quiero tener como la ilusión de, pero oye, una llamadita sería, si yo estoy dentro, sería para mí, vamos, maravilloso. Oye, todos sabemos que tienes una relación bastante nueva. ¿Qué te dijo tu novia cuando le dijiste que ibas a estar tres meses ausente? De primera me dijo, te apoyo, hazlo. Sí que es verdad que es complicado porque estamos muy unidos y sí va a ser fuerte ese desapego, por así decirlo. También pues tengo cosas que, de ella, tengo como una bata que me la encontré en la maleta. ¡Guau! Yo no lo sabía. O sea, ella te la puso. Sí. Al igual que, pues bueno, mensajitos, una camiseta que no he leído aún. ¡Qué buen detalle! Sí, sí, ella es muy detallista. Ahora, eso me hace pensar que pueden haber celos también, con muchas chicas lindas dentro de la casa. Bueno, sí, por supuesto, ya sabemos quién va a entrar y todo. Pero yo es como, como he dicho siempre, cuando uno tiene su corazón lleno de amor, no tiene ojos para nadie. Bueno, pues esperamos que así sea. Muchísimas gracias, muchísimo éxito. Lo necesito, así que gracias. Así es. Bueno, amigos, ya lo saben, no se pierdan a Tony en la Casa de los Famosos a partir de este martes, 10 de mayo, a las 7, 6, centro. Es todo lo que tengo por ahora. Yo soy Iben Machín. Regreso con ustedes.